Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Enginakurek y Tuva Buyukustun. Gran sorpresa de Tuva Buyukustun a Enginakurek. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos antes de pasar a nuestro vídeo. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. Sí, mis queridos seguidores, hoy me gustaría hablarles de dos de mis actores favoritos, Tuva Buyukustun y Enginakurek. No hay nadie que no conozca a esta pareja. Actuaron juntos en la serie de televisión Kara Paraaski y Sefirin KZ y encajaron muy bien. Conquistaron los corazones de millones, especialmente con los personajes Ilif y Omer en cara para Ask. Entonces, ¿pueden estos dos estar enamorados en la vida real? Hay un reclamo que últimamente ha estado en la agenda de la revista. Tuva Buyukustun y Enginakurek tuvieron unas vacaciones amorosas en París. El que hizo esta afirmación es un blogger que es amigo cercano de Tuva. El bloguero escribió que Tuva y Engin estaban en París con su grupo de amigos en una foto que compartió en su cuenta de Instagram. El pañuelo que Tuva llevaba en la cabeza en la foto llamó la atención. Porque más tarde se vio que Engin llevaba el mismo pañuelo en la muñeca. Esto trae a la mente, ¿hay algo entre estos dos?, trajo la pregunta. Parece haber otra evidencia de que Tuva y Engin están enamorados. Por ejemplo, los dos fueron vistos caminando en París separados de sus amigos. También se dice que Engin llegó al set sin el escenario de Tuva. Ante estos rumores, Tuva y Engin guardan silencio. Solo Tuva compartió en su cuenta de Instagram, Engin y yo no estamos enamorados, no se confundan. Ilif y Omer. Y sí, fue una historia de amor muy bonita. Escribió. Tuva Buyukustun, que quiere liderar la diversidad cultural y retratar personajes que molesten a la audiencia, da una gran sorpresa detrás y frente a la cámara con uno de sus actores favoritos, Engin Akyurek. Se convertirá en una entrevista muy agradable donde Engin Akyurek, quien ha sido uno de los actores importantes de la serie de televisión en Turquía durante años, y Tuva Buyukustun trabajarán juntos. Tuva Buyukustun y Engin Akyurek, quienes tienen un gran potencial prometedor para ellos mismos, preparará el escenario para un programa que creará un gran grupo detrás y delante de la cámara y hará que la audiencia se emocione mucho en sus asientos. Esta colaboración entre Tuva Buyukustun y Engin Akyurek seguidamente atraerá la atención de la audiencia. El proyecto, que se completó con la contribución de los participantes, pondrá entretenimiento de alto nivel frente a la audiencia y hará que las experiencias de ver televisión en Turquía vivan a un nivel superior. También participarán diferentes profesionales del equipo del proyecto, entre ellos quienes aportarán sus ideas a ambos famosos actores. Después de la finalización de este trabajo, que revelará la sorpresa, invitará al mundo entero a una experiencia agradable. No podemos dejar de estar pendientes de cómo termina este increíble concepto. Entonces, ¿qué piensas? ¿Tuva y Engin están realmente enamorados o solo son amigos? Personalmente me gustan mucho estos dos y quiero creer que hay algo entre ellos. Ambos son actores muy talentosos y muy guapos barra diagonal hermosos. Espero que estos rumores resulten ser ciertos y seamos felices también. Comparte tus pensamientos en los comentarios, tengo curiosidad. Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.